Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguramente que ustedes han escuchado en alguna ocasión esa frase que dice, si se puede hacer algo, ¿por qué preocuparnos? Y si no se puede hacer nada, ¿por qué preocuparnos? Bueno, pues el caso es que nuestro día a día está lleno de preocupaciones. A veces nos preocupamos en exceso, no sé, quizá lo tendría que poner o plantear como una pregunta. A veces nos preocupamos en exceso. De eso queremos hablar hoy con Fernando Álvarez, entrenador emocional y coach que está con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Pilar. Bueno, Fernando ya saben que le encuentran también en su página web en www.desdelatrenchera.com. Lo ven aquí en esta dirección que aparece en pantalla, una página web que les recomiendo porque este y otros temas son los que aborda a Fernando y seguro que les pueden ayudar en muchas cosas. Y ahora, Fernando, mi pregunta es la que lanzaba antes al aire. ¿Estamos excesivamente preocupados? ¿Siempre estamos preocupados? Sí. Yo creo que en un 90% de la población está en constante y permanente preocupación. Lo cual es absurdo. Es absurdo. Es absurdo porque vivimos mejor de lo que posiblemente ninguna generación anterior ha vivido. Es decir, tenemos más facilidades, mejor sanidad o mejores avances. Hablamos de nuestro país. Hablamos de nuestro país, sí. De nuestro país, de nuestro país. Al amor de España. Pero en cualquier caso, es transpolable al mundo. Es decir, en muchos aspectos, en muchos países del mundo estamos ahora mejor de lo que han estado nunca. Es decir, hay excepciones como en todo, pero la mayor parte del desarrollo humano está siendo ahora, no ha sido el siglo pasado, ha sido este siglo. Está siendo en este momento. Las mejores ventajas, las mejores facilidades de todo tipo. Puede que haya problemas laborables, pero también los había en otras épocas. Y también ahora hay más facilidades para incluso sobrepasar esos problemas laborales, lógicamente, de otra manera. Y muchas veces la manera hay que inventarla, no está escrita. Pero es que todo eso también nos preocupa, porque claro, hay que inventarlo. ¿Y si no sale bien? ¿Y si no se me ocurre nada que inventar? Tú me estás diciendo que es que el ser humano, per se, tiene en su ADN, podríamos decir, emocional, siempre un hay. ¿Y si fíjate tú qué? ¿Y si esto no sale? Creo que no. Pero de seguir así lo terminaremos teniendo en el ADN. Bueno, era un decir, ¿eh? No era algo literal. Pero es un decir muy importante, porque no lo tenemos. Es decir, que yo conozca no se haya descubierto ningún cromosoma, ninguna célula, ni ninguna bacteria que llevemos puesta en el cuerpo que tenga el síntoma de la enfermedad, o como lo queramos llamar, de la preocupación y que se nos contagie. Como tal no está. Pero culturalmente sí estamos acostumbrados a constantemente estar preocupados por todo. ¿Por qué llueve? ¿Y si llueve demasiado? ¿Por qué hace sol? Es que es demasiado sol. Es decir, es el culo de mal asiento. Siempre es tan inconforme, tengas lo que tengas. Pero, y entonces, la frase que yo decía, si tienes solución, ¿por qué preocuparnos? Si tienes solución, ¿por qué nos preocupamos? Porque nos preocupamos que es mucho más cómodo, aunque parezca mentira, que ocuparse. Porque preocuparse es, te puedes quedar quieto, solo lo tienes que hacer con la mente y no hay riesgo. En la preocupación no hay riesgo. Es decir, tú te preocupas y ya está. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se cumpla lo que dices. Llevarías razón, lo cual es satisfactorio. Llevar razón siempre uno le produce un bienestar. Ahora, ocuparte de algo conlleva un riesgo. Conlleva de que aún así no sea suficiente. Conlleva de que hagas lo que hagas, puedes fallar o puedes acertar. Y además te tienes que mover, tienes que esforzarte. Por poco que sea, algo tendrás que hacer. Y eso conllevará un esfuerzo. Entonces, es más fácil preocuparse. De hecho, es más, ¿cuántos club conoces de gente de hacedores? De gente que hace cosas. No hay muchos. No. Pero, ¿cuántos club no oficiales conoces de preocupados? Bueno, preocupas mucho. Incluso algunos programas de televisión con nombre de tipo salvamento. Es decir, que están siempre preocupados por todo, crispados por todo, etc. Parece que es más natural. Hay quien, luego a mí más justificado, es decir, no, es que es divertido. Ah, divertido. ¿Alguien te ha dicho que es divertido estar preocupado? Sí, porque lo ves en otros y es muy divertido ver como tal. Porque es todo una comedia. Las neuronas de espejo hacen que nos contagiemos de las emociones de otro. No distinguen lo real de la ficción. Por eso, cuando tú estás viendo una película y te emocionas y saltas a llorar, la neuronas de espejo no te dice, espérate, no, no me voy a emocionar porque es una película, es de mentirijilla. Porque es mentira. No, no, no es cierto. No, te emocionas igual. Y cuando ves un programa de ese tipo, te emocionas igual. Cuando estás cerca de un grupo, en el trabajo, en la cafetera del trabajo, ahí tomando café y criticando a todo el alrededor, preocupados de qué pasará con las elecciones, qué pasará con el no sé qué, da igual. Todo eso te está contagiando y está haciendo que te inmovilices. En lugar de movilizarte, ¿qué es lo que tienes que hacer? La preocupación te inmoviliza a veces. Claro. Y la otra parte de la frase, si la cosa, si el tema no tiene solución, ¿por qué nos preocupamos? Bueno, aquí es que ya hay que tener mucho temple, porque, a ver, yo, pero Fernando, es que claro, tú, ahí somos muy distintos tú y yo, yo soy muy preocupado, muy preocupado, ¿eh? No, pero yo... Me la preocupo también, ¿eh? También a veces. Pero yo estoy pensando, si tienes un familiar que tiene una enfermedad grave o que sabes que no tiene solución, ¿cómo no te vas a preocupar? Aunque sabes que no tiene solución. Son dos cosas distintas, es decir, si tú tienes un familiar con una enfermedad de ese calibre en la que tú no puedes hacer nada, una cosa es preocuparse, donde estás tomando una responsabilidad que no tienes, y otra cosa es ocuparte. Ocuparte, en este caso, a lo mejor lo único que puedes hacer es dos cosas. Por un lado, acompañar a ese familiar en la medida de lo posible, y por otro lado, vivir tu proceso, que tienes tu proceso, paralelamente y separado, para no afectarla lógicamente. Pero eso no es preocupación. Puede ser tristeza, puede ser rabia, pueden ser otras cosas. En verdad no es preocupación. Cuando hay algo en lo que tú no tienes responsabilidad, y además no va a ocurrir nada, es decir, pase lo que pase, esto es lo que va a ocurrir, o al menos la probabilidad es muy alta, no tiene sentido la preocupación, quiero decir, porque la preocupación lo que hace es empeorar la situación. Pero te pongo otro ejemplo. Llegan a casa y dicen, bueno, es que te dice tu marido, o tu mujer, tus hijos, creo que sin más remedio me despiden, este mes me despiden. Ahí ya sí que llega la preocupación, porque dices, madre mía, ¿y cómo voy a mantener la familia si yo no trabajo, si no trabajo? La preocupación. Como pasa hoy en día, por desgracia, a muchas familias. Pilar, la preocupación llega seguro y a todos, y por supuesto a mí incluido. Ahora, cuanto menos tengas de preocupación, mejor, porque entonces pasas a la acción. Es decir, hoy me despiden, venga, hecho, vamos a preocuparnos todos. Qué desastre, qué desgracia, qué vamos a hacer ahora y tal. Vale, pero el qué vamos a hacer ahora es una frase que decimos mucho sin esperar una respuesta. La clave está en hacer la pregunta de qué vamos a hacer ahora, pero preguntándonoslo de verdad para dar una respuesta. Y eso ya no es preocupación, eso es ocupación. Vale, es decir, una vez pasado el primer shock de la noticia, que evidentemente es duro y que te trastoca todos los planes de vacaciones o de lo que fuera, vale, a partir de ahí es cómo nos reorganizamos, cómo replegamos nuestro entorno, nuestro organismo, ya sea familiar, empresarial o lo que fuera, para poder sobrevivir a esta situación. Es decir, pues a lo mejor nos tenemos que quedar sin vacaciones o a lo mejor las vacaciones las tenemos que cambiar o tenemos, no sé, que recortar por otro lado, pero no esperar a que sea imprescindible. No, tenemos que ocuparnos de prever de que, oye, a lo mejor encuentro trabajo en tres meses o a lo mejor tal o tres años. Pongámonos en tres años. Y si fuera tres años, ¿qué tengo que hacer? Si yo, ahora que no es necesario, lo hago, me pongo a hacer gestiones, cambios, como si fuera un problema de tres años, podré vivir ese periodo con mucho más relax, porque no tiene por qué ocurrir tres años, que si lo hago cuando ya, es que la necesidad la tengo al día siguiente. O sea, que lo que tú me estás diciendo es que hay que embridar la preocupación. O sea, no hay que darle rienda suelta, sino decir, bueno, no, voy a hacer algo para que, en vez de sentarme y pensar, sentarme y estar agobiendo, fíjate, estoy preocupada, y ir medio que llorando por las esquinas. Hay momentos que es inevitable estar preocupado y tener estas situaciones, pero lo que no puede ser es que eso sea algo habitual en tu día a día. Y sobre todo, ¿quién controla a quién? Especialmente dramáticas, ojo, eh. Y ¿quién controla a quién? ¿La preocupación te controla a ti o tú controlas a la preocupación? Bueno, ser controlada por la preocupación no es necesario, ni siquiera conveniente ni recomendable. Entonces, lo importante es, lo antes posible, dejar de preocuparte y poner a ocuparte. Esa es una frase que muchas veces la hemos oído y muchas veces pensamos, ya, es fácil decirlo, pero ¿y cómo lo hago? Haciéndolo. Quiero decir, preocuparse es pensar, actuar es actuar. Y actuar significa ir al banco o ir a, no sé qué, llamar por teléfono a no sé qué sitio y cancelar una suscripción de una revista. O, no sé, o dejar de ir al cine tres veces al mes y ir una o ninguna. No lo sé, es decir, accionar, hacer algo. Desde levantar un teléfono a hacer la pregunta de una manera distinta, etc. Preocuparse es solamente regodearse en el dolor, en el sufrimiento de la situación que se está dando. Y eso no resuelve nunca ninguna situación. Vale. Y luego, otra cosa que yo quería, ya como apunte muy breve, también en una sociedad occidental, más o menos acomodada, la gran mayoría, ya digo que puede haber casos más. Pero en general, en nuestro día a día, también yo creo que tendríamos que plantearnos que hay que banalizar ciertas cosas porque a veces nos preocupamos por cosas, por asuntos que no merecen esa preocupación y que nos amargan la vida, nos autoamargamos la vida nosotros. No estoy seguro si fue... Poner en su punto de, exacto de... No recuerdo si fue Emerson o quien dijo, no recuerdo exactamente, sé que era americano y dijo, la mitad de mi vida me la he pasado preocupado por cosas que nunca llegaron a suceder. Y eso nos ocurre absolutamente a todos. Y es un desperdicio tremendo. Es decir, ¿cuántas preocupaciones tuvimos el año pasado que ya no recordamos porque nunca ocurrieron? ¿Cuántas preocupaciones tuvimos la semana pasada que hoy día ya ni nos acordamos, pero que a lo mejor la semana pasada nos quitaron el sueño? Claro, claro. Pues es muy importante esto que hemos hablado hoy porque la preocupación forma parte de nuestra vida. Hasta cierto punto es normal que nos preocupamos por determinadas cosas, nos preocupemos por determinadas cosas, pero nunca puede ser que nuestra vida esté dominada por esa preocupación, porque como decía Fernando, mejor ocuparse que preocuparse. Siempre. Muchas gracias Fernando Álvarez. Un placer, Pilar. Por haber estado con nosotros hoy hablando de preocupaciones en nuestra vida y cómo controlar, decía yo antes, cómo embridar esa preocupación para que no sea un problema en el día a día. Gracias. Gracias.